María Alejandra Amayo, ¿estás en línea? Sí. ¿Estás online? ¿Estás en línea? Estás en Shopping System. Muy bien, Shopping System. Ness, número 4. ¿Cuál es la cuarta? ¿Cuál es la cuarta? ¿Cuál es la cuarta? Sí, número 4. No soy un t-shirt. Ok, entonces fíjense acá otra vez lo que les he venido como diciendo de cómo habla un inglés. Cuando una palabra en inglés termina en consonante y la siguiente comienza por vocal, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a unir esas palabras para decirlo más rápido. Entonces, ¿cómo se dice la T con la A? ¿Cómo se dice la T con la A? Se dice A. ¿Cómo dirías esa oración? Hay un t-shirt. Y si quiere, escuchémosla acá. Fú. I'm not a teacher. Si se dan cuenta que dice nota, I'm not a teacher. Sin embargo, chicos, cuando usamos la T para enlazarla con una palabra siguiente que comienza por vocal, no siempre usamos la T. En inglés es más común esa T con la vocal volverla una R suavecita. Entonces, está bien decir, I'm not a, nota, I'm not a teacher, pero también está bien decir, I'm not a, Nora. O sea, esa T se puede volver una R suavecita. I'm not a teacher. So, you can say, I'm not a teacher, I'm not a teacher. ¿Ok? Bueno, Nes. Nes. Ivana Gudelo, Nes. Numbers five. Iván, ¿estás ahí? No, al profe. Numbers five. Five. Diego, at policy officer. Ok, esa palabra aquí se dice polis, no police, polis. Ok, officer, polis officer. Entonces, ¿cómo queda? Diego, at police officer. Ok, escuchámosla. Five. Diego es a police officer. Diego es a police officer. A police officer. Diego es a police officer. Muy bien. Next. Vamos con la siguiente, Valentina Álvarez. Number six. Valentina. Valentina. Bueno, no está Valentina. Eh. Profe, no tiene. Ah. La pasa, eso. Ya. Ok. Adriana Balaguera. Mande. Number six. She. She. Se pega, este, ahí se une, Isen con An. Sí. She's an, she's, ¿cómo la uno? She's an actor. No. Primero, ¿cómo dices tú esta negación? Isen. Ok, ahora la T con la A, se dice tan, ¿cierto? Pero como es an, se diría tan. Entonces, ¿cómo se diría esto? ¿Cómo se diría solo esto? Solo esto. ¿Cómo se diría? Isen. Primero diga esta sola. Isen. Isen. Isen tan. Isen tan. Ok, entonces ahora. She's in tan. She. Isen tan. She. Actor. She. She isn't an actor. She isn't an actor. She isn't an actor. Six. She isn't an actor. ¿La escuchó? Sí, señora. Ok. Number seven. Number seven. Y Valentina. Valentina. Number seven, Valentina. Valentina. Creo que Valentina tiene problemas con el micrófono. María Alejandra. María Alejandra. Yes. He is a lawyer. Escuchémosla. Seven. He's a lawyer. Muy bien. Excelente. Finally. A ver, vamos a poner a... Iván. Iván Agudelo. Iván. I'm a messenger. Recuerde. Recuerde aquí que lo que va a ser... ¿Cómo va a decir... Perdón. ¿Cómo vas a decir esto acá? Ma. Ma. Eso. Entonces, ¿cómo sería? I'm a messenger. I'm a... Di primero. I'm a... I'm a... I'm a... La eres acá. Entonces, ¿cómo queda la oración completa? I'm a singer. Eight. I'm a singer. Muy bien. Entonces, chicos. Importantísimo. Cuando se habla inglés, vamos a hacer estos linking words para hablar más rápido. Mira. Acá esta la decimos como... Shop assistant. ¿Sí? Acá esto lo decimos como... Ayman. Ayman. Pero en este caso decimos como... Ayman. 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 Y acá... Ayman. Ayman. Y acá en este caso negativo, ¿cómo decimos acá? Eastern time. Very good. Eastern time. Y acá en este caso... Shop assistant. No, acá. ¿Dónde le señalé? Acá. Nota. Entonces, ¿cómo queda toda la oración? I'm not a teacher. Eso. Muy bien. O también puede ser... I'm not a teacher. Very good. It's correct. Very good. La tenemos cinco. Muy bien, chicos. De eso se trata. Entonces, debemos tratar de hablar así en esas formas rápidas porque es que cuando ustedes escuchan los audios, los hablan es así rápido. Entonces, si ustedes se acostumbran a hablar rápido, cuando los escuchen va a ser más fácil para ustedes entenderlo. ¿Sí? Ok. ¿Ese punto les quedó bien a todos? ¿Sí? Yes. Yes. Bueno, sigamos revisando entonces. Bueno, ese era el ejercicio. Entonces, ahí acabamos de revisar la página 10. Vamos ahora a revisar la página 11. ¿Ok? Pues en la página 11, aquí ustedes tenían unas preguntas. ¿Sí? Read, leer. Read the question below. Leer las preguntas abajo. And choose, el verbo elegir, the correct answers. Entonces, read the question below and choose the correct answers. Entonces, tenían que leer la pregunta y elegir la respuesta correcta entre A o B. ¿Ok? So, what's your full name? What is the correct answer? A or B? E is B. Porque acá dice full name. Sí. Full, chicos, significa completo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si le pregunto a Valentina. Valentina, what's your full name? Espera, no me diga nada. Usted puede decir esta expresión is. It's. ¿Qué significa es? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si me preguntan a mí. What's your full name? Yo digo, it's Luz Fanny Rodríguez Rueda. ¿Sí? Entonces, Valentina. What's your full name? Dove, Valentina, no le sirve el micrófono. Ay, perdón. Se me olvida. No tiene audio. Lo voy a poner acá. Adriana. What's your full name? It's Adriana Blaguerasa. Muy bien. Next question. Entonces, cuando a nosotros nos quieren preguntar en inglés, oye, ¿cuál es tu trabajo? ¿Cuál es tu profesión? ¿A qué te dedicas? Vamos a usar esta pregunta. Esta pregunta. La pregunta es, ¿qué es tu trabajo? ¿Qué es el trabajo? Profesión, trabajo. ¿Qué es tu trabajo? No cometan el error de decir, my job is a teacher. No. ¿Cómo les enseñé que vamos a decir las profesiones? Ya lo practicamos bastante. Vamos a decir, si yo soy profesora, yo digo, I'm a teacher. Si yo soy estudiante, digo, I'm a student. Soy con Valentina acá, mejor dicho, metida en la cabeza a María Mayo. Profesión, pero en ese momento, digamos que yo soy estudiante, pero iba a responder, pero como es, what is your, entonces, si yo respondo, she is, she is a student, es como hablar a tercera persona. Ah, no, está hablando de ella, es como si estuviéramos preguntando. Y no podría responder, she, ¿sabes por qué? Porque es que la pregunta es para ti. Sí, porque recuerden que you're es cuando tengo a alguien de frente, o sea, you're, tú. Si fuera por ella, ¿qué tendría que ir acá? Eh, sí. No. Eh, perdón. What is? No, tendría que ir her. Her. Ok. Porque her significa su de ella. Entonces, yo estoy hablando contigo y quiero preguntarte por ella, yo te digo, venga, what's her job? ¿Cuál es el trabajo de ella? Sí, ¿cuál es su trabajo? Pero el de ella. What's her job? Entonces, tú ahí sí, hablando de ella, me dice, she is a student. Sí, está. Pero como te estoy preguntando, es a ti, what's your, your, el tuyo? Pues yo sí. ¿Tú qué me respondes? ¿Tú qué me respondes? ¿Yo o la respuesta? No, tú, tú, what's your job? I'm a student. Recuerden, vamos a decir esto, I'm a, I'm a, I'm a student. I'm a student. Entonces, again, what's your job? I'm a student. Eso. Traten, traten de que una oración que tenga cuatro o cinco palabras suene cuando usted la hable como si fuera una sola palabra, ¿sí? Entonces, yo no digo en inglés. I'm a student. No, yo digo, I'm a student. I'm a student. I'm a teacher. ¿Sí? Yes. En este caso, ¿cuál sería la respuesta correcta? A or B. What's your job? A. A. ¿Y cómo se dice eso? I'm a musician. I'm a musician. I'm a musician. Musician. Musician, eso. Musician. Musician. I'm a musician. I'm a musician. Ok. Number three. What's your email address? Address significa dirección y email significa correo electrónico. Entonces ahí nos están preguntando por el correo electrónico. Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta? A o B. B. B porque dice email. Si no estuviera esa palabra email, si la pregunta solo fuera, what's your address? Sería ahí. Ahí sí sería la dirección, ¿sí? La dirección de la casa. What's your address? Entonces miren que siempre vamos a usar it's para decir es, ¿sí? It's, ¿sí? Y dice la dirección de la casa. Pero como decía email, ¿sí? Email. Entonces con email sí es el correo electrónico. Entonces acá deben tener presente estos chicos. Entonces la arroba en inglés se dice add. Add. y el punto se dice dot. Entonces, ¿cómo vamos a decir esto? A ver, ¿quién nos responde? ¿Cuál es tu email address? It's wilmarker at tiltsi.com, dot com. Muy bien, excelente. Ahora le pregunto el suyo, el personal, a ver, el de... José Guadrón, what's your email address? José Guadrón, what's your email address? Adri B, it's Adri B, that's a 20... ¿Cómo se dice cero? No, espere, mejor el otro, el otro, el otro, el otro. Sin embargo, para que lo sepan, el cero, el cero en inglés, cuando uno va a decir direcciones, teléfonos, o si va un número, el cero en el correo, se dice como la letra O. ¿Cómo se dice la letra O en inglés? O. Así se va a decir el cero. ¿Listo? ¿Y el guión bajo cómo sería? Y un... Ajá, underscore. 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 Y un guión bajo, underscore. ¿Entonces cómo sería? What's your email address? It's avalagueradaza at gmail.com. No, el punto, ¿cómo se dice? Ah, dot com. Se me había olvidado. A ver otra vez. It's avalagueradaza at gmail.com. Ajá, muy bien. Si de pronto en sus correos lo que tienen es un guión, ¿sí? No la rayita abajo, sino un guión. Entonces vamos a decir, hi, Gemma. ¿Sí? Hi, Gemma. Para los que tienen guión. Hi, Gemma. Ok, a ver. Mariamayo. Yes. What's your email address? Esa frase es bien largo. Mariam, underscore, underscore, oh, five, one, ¿cómo se dice en 1998? Entonces, los años, los años en inglés se dicen así. Lo que vamos a hacer es a dividir ese número en dos. Entonces, primero decimos este y después decimos este. Así se dicen en inglés los años. Entonces, ¿cómo se dice este número en inglés? Nineteen. Nineteen. ¿Y este? Nineteen. Nineteen, el noventa. Dices primero el noventa, ¿no? Nineteen y después la unidad. Nineteen. Nineteen. ¿Cómo sería? Eh, te lo olvido. Diecinueve es... Nineteen. ¿Cómo es? Nineteen. Mira, mira, tienen que tener presente que los números del trece al diecinueve tienen que hacerle como un acento al final. Sí. Mira. Seis-teen. Fourteen. Fifteen. Fifteen. Seventeen. No puedes decir seventí. Porque seventí es que setenta. Setenta. Entonces, ahí no puedes decir ninety. Porque sería qué? Noventa. Seventa. Sería... Sería... Nineteen. Es, con el acento, como diciendo el fin arriba. Nineteen. Y ahí es... ¿Y el otro? Nineteen y... Nineteen. 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 Entonces, sería Mari, undercorp, O5, 18, A... Eighteen, no. Eh, perdón, A... Eighteen. 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 Eh, perdón. Nineteen. Nineteen. Ajá. Siga. Ah. Hotmail. Mmm, cómela, el puntico que no lo... Eh, dos, come. Muy bien. Muy bien. Ajá. Así es. Ok. Next question. Un. Mmm. Ok. Next question. Entonces, tenemos acá. Where are you from? Where are you from? ¿Qué significa esa pregunta? Where are you from? ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? Entonces, uno que responde cuando le preguntan con esta palabra from al final. I'm from San Martín. Eso, muy bien. Eso, muy bien. En este caso, la respuesta correcta era, I'm from Ireland. I'm from Ireland. Ajá. Entonces, por ejemplo. I. Digo I porque la I se dice, I. Ireland. Entonces, where are you from? Iván Agudelo, where are you from? Iván, Iván, ¿estás participando, Iván? La señorita. La señorita María, María Mayo. Where are you from? I'm from Santa Rosa. Muy bien. Ahora, siguiente pregunta. Número cinco. ¿Cómo vamos a decir esto? ¿Cómo vamos a decir esto? La D con la A. Da. Sería, ¿old are you? Exacto. Entonces, ¿cómo queda la pregunta completa? How old are you? Muy bien. How old are you? ¿Y yo qué respondo cuando a mí me hacen esa pregunta lo que significa es ¿Cuántos años tienes? ¿Sí? How old are you? Uno cuando le preguntan eso en inglés uno tiene que responder con el verbo to be. Uno no dice el verbo tener. ¿Sí? Porque muchas veces se suele cometer el error de decir el verbo have. Have en inglés significa tener. Tener. Entonces, hay personas que cometen el error de decir I have twenty. Esto, chicos, está muy mal. ¿Sí? En inglés no uso have. No uso have para decir la edad. En inglés tengo que usar el verbo to be. ¿Sí? Tengo que usar el verbo to be. Entonces, yo digo I'm y el número el número I'm twenty. Ustedes tienen dos opciones. Pueden decir I'm twenty years old o solo pueden decir I'm twenty. No es necesario que digan eso. Si no lo dicen está igual bien. No hay ningún problema. ¿Sí? Ok. Entonces, si yo te pregunto a ti How old are you? How old are you? I'm twenty-one. Right. Esto es opcional. Esto es opcional. Está bien decirlo como también está bien no decirlo. ¿Sí? Ok. Entonces, how old are you? I'm twenty-one. Uh-huh. Muy bien. Y acá entonces la respuesta correcta en la pregunta era la opción A. ¿Sí? The correct answer is letter A. I'm twenty-four. How old are you? I'm twenty-four. Next question. Are you here on holiday? ¿Es una pregunta abierta o cerrada? Cerrada. Cerrada. Muy bien. Recuerden que las preguntas abiertas ¿qué es lo que usan por delante? Por delante del verbo... W-cuestión. Miren. Estas son abiertas porque están usando W-cuestión por delante de la pregunta cerrada. Esta entonces es una pregunta cerrada. ¿Cómo se responden en las preguntas cerradas? Si yo te digo Are you a student? Are you a student? ¿Tú qué me respondes? Yes, I am. Yes, I am. Yes. ¿Ves aquí la respuesta correcta cuál era? B. Sí. Muy bien. Adriana, tu inglés es como costeñito. Qué malo. ¿Por qué? Adriana, dijiste How dare you. Le dijiste otra cosa y como que le metiste sabor, ¿me entiendes? Ah, sí. Ok, chicos. ¿Hasta ahí alguna pregunta o vamos bien? Profe, ahí voy bien pero no entendí fue la de modos. Ah, tranquila que ahorita vamos para allá. No te preocupes. Es que esos audios están muy complicados y eso que solo estaba haciendo la unidad cero. Sí, bueno que yo les digo que esos audios son rápidos. Ahí tienen que practicar deletreo, miren. Tienen que aprenderse en el alfabeto porque en los audios de Moodle piden que escriban como una ciudad, ¿cierto? Letra por letra que las deletreo. Las de las ciudades me quedó bien pero cuando fue fue el de la persona. Uy, no. Porque ahí preguntan la edad, ¿de dónde es? Pero lo más feo son los números de teléfono. Solo llevo medio y llevo dos días en ese número. Acuérdate que el cero para que lo tengas en cuenta. ¿Cómo es que se dice el cero? O. 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 Porque de pronto no lo estabas identificando, ¿no? Entonces cuando digan O es cero. ¿Listo? Bueno. Tienen que ahí también presente eso. Profesor, ahí no jode mucho hasta por los signos de puntuación. Sí, por eso es que en la primera, en la primera, ahí les dan todas las indicaciones que tienen que poner el apóstrofo que está debajo del interrogante en el teclado porque si ponen otro tipo de apóstrofo se los califica mal. Si no ponen punto al final de la oración se lo califican mal. ¿Se tiene que colocar mayúscula en tal lado? Tienen que usar mayúscula es que es una ortografía es una ortografía para escribir inglés. Tienen que usar mayúsculas cuando digan nombres propios cuando digan países nacionalidades esas primeras letras tienen que ir en mayúscula. ¿Sí? Eso es ortografía, chicos. Entonces, por eso tienen que leer muy bien las indicaciones para que cuando hagan los ejercicios escritos no les baje nota. Si se pueden dar cuenta, bueno, ahorita revisamos allá con algunos de ustedes para explicarles cómo se manda esa nota, cómo se manda ese ejercicio para que miren cuánto sacaron. Cuando ya ustedes miran, por ejemplo, no le fue muy mal. Digamos que sacó dos o cinco. ¿Sí? El sistema le permite hacer la misma actividad dos veces más. O sea, usted puede hacer la misma actividad tres veces para mejorar su nota. Pero si en la segunda sacó cinco, no le dejan el cinco. Hace un promedio. Sume la primera nota más la segunda. Y ahí sube un poquito. Si ahorita lo miramos. Ok. Entonces, ¿les quedó bien esas preguntas acá, chicos? Sí. Bueno, miremos ahora este cuadrito de gramar. Este cuadrito de gramar, entonces, básicamente lo que me muestra es acá, que cuando yo hago preguntas, ¿sí? Recuerden que cuando yo hago preguntas con el verbo to be, si yo digo acá, he is, es en forma, ¿qué? Positiva. ¿Cómo vuelvo a eso una pregunta? Pues, el verbo to be pasa de qué? De primero. Entonces, si yo digo acá, he is a student, ¿cómo sería eso en pregunta? Is he a student? ¿Y cuál sería la respuesta? Como es una pregunta cerrada, es cerrada, ¿sí? Porque no hay W question, es cerrada. Yo digo, yes, he is. ¿Y la otra opción cuál es? No, no, ¿sí? Esa es la otra opción. Son preguntas, entonces, miren cómo volví a esta oración positiva, ¿cómo la volví a qué? A pregunta. Ahora, cuando yo no quiero que la pregunta sea cerrada, porque yo ya no tengo esa información, ¿sí? Digamos, yo voy a decir, he is at home. Él está positiva, ¿no? Él está en la casa. ¿Cómo vuelvo a decir una pregunta? Pues, el verbo to be is pasa de qué? De primero. Entonces, la pregunta es, is he at home? ¿Está él en la casa? ¿Sí? Is he at home? Entonces, ¿yo qué digo? Si está en la casa, ¿digo solamente? Yes, he is. ¿Y si no? No, he is. Esas preguntas son cerradas, chicos, porque yo doy la información. Yo doy la información. Are you a student? Yes, I am. No, I'm not. Are you 20? Are you 20? No, I'm not. Yes, I am. Cuando yo no tengo esta información, chicos, que no la tengo, que no la sé, ¿a qué es a lo que yo tengo que acudir? ¿A las qué? A las W questions. ¿Y dónde se ubican las W questions? Las W questions se ubican al principio. Entonces, la pongo acá al principio, la W question lo ubico al principio. Se ubico la W question al principio. Where is he? Ahora, si la pregunta ya a la W question, ¿puedo responder así? No, no se puede, ya no se puede porque ya la pregunta no es cerrada. Entonces, ya que debo responder ahí. Where is he? Por ejemplo, si yo le pregunto a María Mayo. Where is Iván? María Mayo, where is Iván? He is, perdón, he? Iván, where is Iván? In your house? ¿En la mía? ¿En la mía? No, en la de ahí. ¿Sabes cómo se llama? He, he, his house? Digamos. He, he, he's at house. Ah, ya, ok. He's at home. Él está en casa. ¿Sí? Entonces, fíjense que las preguntas con W question ya toca responder lo que la W question quiere. ¿Sí? Si miramos acá, el is pasó de primero, ¿sí? Y utilizamos acá la palabra from. Cuando yo meto esa palabra from acá al final, ya no es dónde está él, el lugar. Ahora significa es, ¿de dónde es él? ¿De dónde? Entonces, ¿tú qué respondes? Yo te pregunto, where is Adriana Balaguera? Si yo te pregunto, si yo te pregunto, where is Iván from? He's, he's from Barrancas, no sé dónde es. Pregúntale a él. Iván, where is he from? ¿No? No, porque ya tú te la vas a hacer el de frente. Ah, ok. ¿Cómo sería para? Where is you from? No, sigue diciendo where, sigue diciendo where, no where. Where is where is you where are you from? Ah, ok. Where are you, ok, ok, Where are you from? ¿Ves que responde, Luis?